¿Qué tal? Esto es Don Comi y en esta ocasión quiero reseñar el disco Hail to the Thief de Radiohead, lanzado en 2003, está cumpliendo 20 años en este 2023. Es un álbum que constituye una vuelta al estilo más básico de la banda en cuanto a instrumentación de rock, con guitarra, bajo, batería y piano. Aunque sí hay algo también de la electrónica que ya los caracterizaba, pero este disco cuya temática es más politizada, quizás más crítica de lo que estaba sucediendo en el mundo en ese momento, requería que fuera la música más directa y más concreta. El título deviene después de que Radiohead vio las protestas que hubo cuando George W. Bush asumió la presidencia de Estados Unidos. Varias personas tenían pancartas que decían esa frase Hail to the Thief, en español Loa Saladrón, ya que se decía que esa elección había sido robada por los republicanos. Desde OK Computer Radiohead ya había criticado a la sociedad contemporánea y había hecho algunos comentarios políticos al respecto, como en Electioneering o en Climbing Up the Walls of the Tourist. Por supuesto, Paranaut Android y Subterranean Homes y Keldian. Esto sería dejado un poco de lado en los siguientes dos alums, Key Day y Amnesiac, en la que la música toma un papel preponderante por encima de las letras, sobre todo en el primer disco. Y las letras que sí tenían eran más introspectivas, más de reflexión personal y un poco pseudo filosóficas. En fin, regresaría este carácter revisionista y reflexivo y crítico de lo que estaba sucediendo en el mundo. Y sobre todo lo que vendría para los siguientes 20 años, ya que varias de las canciones anteceden mucho de lo que es el ambiente socioeconómico, político y tecnológico que vivimos hoy día. Incluso en Go to Sleep, que es una canción en la que el grupo refleja el hartazgo sobre vivir oprimido y con las amenazas de quien tiene el poder. Dicen una parte, esto sucederá sobre mi cadáver y no voy a dejar que nadie le pase a mis hijos en I Will, por ejemplo. Ese carácter sardónico de la postura de quien tiene el poder de quien manda y quien tiene sometida a la gente, es revisada en canciones como 2 plus 2 equals 5, We Suck Young Blood. Aunque se dan tiempo también para sus canciones un poco más personales como Sail To The Moon, Scarlet Brain o A Punch Up At A Wedding. El álbum tiene 14 tracks y visto a la distancia, la misma banda considera que son demasiados para el público promedio. Es un álbum difícil de digerir para aquellos que no tienen conciencia política y sentido crítico, pero para quienes lo tenemos, creemos que es una magnífica obra discográfica. Quizás una de las mejores 5 en el Redhead. Toma la atención que la mayoría de las canciones son en un formato básico de rock, como ya dije, guitarra, bajo y batería, pero también por el hecho de que fueron tocadas y grabadas en vivo varias de las pistas y tienen pocos arreglos realmente. Atención que para cuando salió el disco en junio de 2003, meses antes había filtrado una versión sucia alternativa del disco, una mezcla no terminada con las canciones demo del año 2002. Incluso Johnny Greenwood apareció en los medios de comunicación pidiéndole a los fans que por favor no descargaran esa versión no oficial y que esperaran al lanzamiento del grupo, uno de esos discos que sufriría el avance tecnológico del siglo XXI. Y por eso para el año 2007, cuando sale In Rainbows, la banda se previno y sacó el disco en MP3 antes de sacarlo en físico. Definitivamente no es el disco ideal para iniciarse en la música de Radiohead, es mejor empezar con OK Computer o con The Bands. Hay canciones como There, There o Mixomatosis que ya son más para fans que conocen de lo que es la banda descapaz y las sorpresas musicales que dan de vez en cuando. Radiohead The Thief lanzado por Parlofon EMI el 9 de junio de 2003, producido por Nigel Goldrich y Radiohead. Con este video concluye la doceava etapa de No Comment, regreso a finales de enero de 2024. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias por ver el video.